¿Qué gusto para regresar? de que primero el Ministro de Economía, el señor Arista, se resistiera a ese sobreendeudamiento y al final haya pasado por el arco. Sí, sí, correcto. Digamos, un poco para explicar en términos sencillos lo que ha pasado es que, digamos, el MEF, a través de un decreto de urgencia, lo que ha hecho es retroceder respecto a una medida que impedía que la Municipalidad Metropolitana de Lima tomara deuda por más o menos 4 mil millones de soles, como un techo máximo. Y el Consejo Fiscal ha sido bastante duro respecto a, digamos, cuáles son esos riesgos que podría implicar. Por ejemplo, el Consejo Fiscal menciona que esta deuda tendría impacto sobre los siguientes... ¿Cuáles siguientes gobiernos regionales? Cinco, cinco, cinco. Sí, yo he visto. Cinco, sí. Más de veinte años. Cinco administraciones municipales. Correcto, es decir, más de veinte. Una carga que se extendería por todo esto. Exacto, digamos, y si nos ponemos a pensar en cuánto significa esto en términos de dinero, digamos, en pago de intereses, son más o menos 400 millones de soles al año. ¿Qué representa esto? Representa, en promedio, la inversión pública anual de la Municipalidad Metropolitana de Lima en los últimos diez años. Es decir, vamos a pagar en intereses lo mismo que se ha venido invirtiendo cada año. Ahora, uno podría pensar, ok, si nos estamos endeudando y vamos a pagar este tamaño de intereses porque vamos a tener infraestructura pública de calidad. Y, digamos, si bien la Municipalidad Metropolitana, digamos, ha comentado que, digamos, busca financiar una serie de proyectos, recientemente en una entrevista con Mara Rosso y Alos de Comercio, una de las regidoras comentaba que los principales proyectos estaban vinculados a puentes de conectividad vial, estos puentes, digamos, más, que parecen un poco más temporales, pero, digamos, puentes, losas deportivas y escaleras. Digamos, difícilmente uno podría pensar que le van a cambiar la vida... El rostro de la ciudad. El rostro de la ciudad con el cargo a 20 años de deuda para... De intereses, sí. Correcto, ¿no? Sí. Digamos, y en la medida en que los intereses son elevados, esto le resta flexibilidad a esta gestión, pero sobre todo al resto de gestiones también, para poder tomar más deuda, poder tomar, digamos, otro tipo de decisiones de inversión sobre los fondos públicos. ¿Y qué es lo que explica que haya retrocedido el MEF? Es una de las principales interrogantes, ¿no? Digamos, parece ser claramente... Esta se entendía como un ortodoxo, digamos, más cercano a la ortodoxia que a la heterodoxia. Por lo menos esa era la impresión que quedaba, ¿no? Digamos, el Consejo Fiscal también hace precisamente ese llamado, digamos, a ver cómo hacemos para explicar cuáles, digamos, las razones técnicas, más allá de las políticas que uno podría entrever, ¿no? Que el alcalde de Lima tiene una bancada en el Congreso de Renovación Popular y que en esa medida las necesidades de esos votos para el gobierno podrían ser una razón de peso. Creo que algún tipo de influencia, digamos, termina teniendo sobre la mesa, ¿no? Y, digamos, es importante, digamos, no dejar de conversar sobre estos temas porque en la medida en que, digamos, seguimos generando presiones fiscales, digamos, desequilibrios fiscales, ¿no? Digamos, esto tiene algún tipo de repercusión también potencial sobre el equilibrio fiscal y, por lo tanto, la calificación crediticia del país, ¿no? Buena parte de la, digamos, de las razones de la municipalidad se basan en que tienen como municipalidad calificaciones positivas, ¿no? Pero, digamos, buena parte de esta calificación asume que por default el Tesoro Público va a respaldar cualquier tipo de falta de pago de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Y, digamos, en un contexto en el que la inversión privada se viene recuperando, justo hoy salieron los datos de la confianza empresarial, después de 35 meses, la confianza empresarial, digamos, la expectativa de tres meses volvió a terreno positivo, es una buena noticia, ¿no? Bueno, digamos, desequilibrios fiscales abonan en dirección incorrecta. Ajá. Y es previsible que este comportamiento persista de parte del MEF? Digamos, por ejemplo... Por ejemplo, rapidísimamente, que no observe un eventual enésimo retiro de fondos de las AFPs el Ejecutivo. Sería terrible. No, yo sé que sería terrible, pero digo, ¿es previsible que en esa lógica política vayamos hacia eso? ¿Cabe dentro del aspecto? Sí. Digamos, dentro del aspecto de las decisiones que se habían tomado, sí. Es probable. Y por supuesto que sería terrible, porque ya no habría sistema sobre el cual levantar algún tipo de recuperación. Sí. Bueno, pues esperemos que sea solamente una posibilidad y que no se materialice. Ojalá. Muy bien. Muchas gracias a Víctor Fuentes, que nos ha visitado.